Música Básicamente un mentor lo que hace es ayudar al emprendedor y tiene dos funciones. Por un lado lo que va a hacer es darle un sello, es decir, explicarle al emprendedor qué tiene que hacer para crecer su proyecto y también va a hacer una pequeña inversión. Pero lo más importante es el tiempo que le vas a dedicar a ese proyecto, explicándole las posibles dificultades que va a encontrar, las palancas de crecimiento, cómo puede hacer el proyecto para de alguna manera hacerse grande y en muchos casos internacionalizarse e ir más allá. Si mentores de SinRocket confían en tu proyecto, tus probabilidades de conseguir otros inversores van a ser mayores. A día de hoy solo hay una característica que diferencia a las personas que van a sobresalir y es la capacidad de aprender. Y esto tiene mucho que ver con emprender y sobre todo con innovar. Nuestra startup se llama Swapay y trata de un nuevo método de pago que está basado en la lectura de códigos QR o NFC puede ser también. Cada vez que queremos ir al taxi no tenemos cambio y decir, jolines, ¿por qué no podemos pagar con algo rápido? Además que el datáfono tarda muchísimo y decimos, tenemos que encontrar alguna solución para no tener que llevar cash. Esto ha sido un poco sorpresa porque nosotros somos un proyecto que tenemos la idea y el prototipo, pero nosotros no estamos en vida como los demás proyectos. Entonces es como un cambio, un replanteamiento de vida que queremos hacer, lanzarnos a la piscina. La idea es buena pero también asusta. Somos de la más mona, en la más mona lo que hacemos es un servicio de alquiler de vestidos y accesorios de los mejores diseñadores en España únicamente online. Lo que hacemos es alquilar vestidos de fiesta durante cuatro días, son 20% del PVP que te costaría en una tienda normal. La idea es muy divertida, porque la idea es estar trabajando en un banco en Inglaterra y alquilando un coche que me gustó mucho. Yo como me gustaba este coche, pero que absurdo sería comprármelo en un coche bastante caro. Y entonces yo he vivido con tres hermanas durante toda mi vida y he vivido bastante el momento de que tengo todo el armario lleno pero nada que ponerme. Lo que hemos conseguido es hacer posible un poco de financiación y sobre todo la ayuda continuada de estos mentores en esta etapa tan importante de la vida de nuestras startups. Reclamador.es es una plataforma de representación de consumidores a éxito que pretende optimizar el uso de redes sociales también para resolver los casos cuanto antes. Y actualmente hemos empezado con Aerolíneas, ese es el momento en el que estamos y luego pretendimos abrirnos a otros sectores como telefonía, empresas energéticas, agencias de viajes, etc. Básicamente a mí todas las operadoras de telefonía en algún momento me lo han jugado, siempre es complicadísimo de resolver el tema. Yo era miembro de una asociación de consumidores que no me resolvía nada, me decía qué es lo que hay que hacer, entonces yo dije, joder, qué ganas que alguien haga esto por mí, ¿no? O sea, en vez de que me asesoren, que me representen y eso es exactamente lo que hacemos. Yo creo que me va a dar notoriedad, lo primero, que nunca viene mal, espero que me aporte algo de inversión, que me parece importante, no tanto por el importe, sino por el tipo de mentores que hay dentro del programa, que tienen un track record impresionante y que luego permitirá abrir otras puertas, aparte de todo el know-how, evidentemente, que me pueden aportar, me ayudará a conseguir préstamos, en fin, estoy muy contento, la verdad. Es lo que realmente necesitamos, lo que realmente necesitamos.